...de los talleristas han hecho que este curso sea un éxito y que hoy se presente este montaje escénico musical llamada Cartucho, diario de ley. Muy buenas tardes, tengan cada uno de ustedes. Muchísimas gracias por asistir esta bonita tarde a este montaje musical escénico Cartucho, diario de Nemi Campurio. Muchísimas gracias y esto es Tercero Limado Comienza. Hace cien años todo era tan diferente. Para empezar, ninguno de los presentes había nacido. Bueno, casi todos. Nuestro México estaba envuelto en un ambiente de tensión. Todo comenzó con la caída del dictador Rocosillo Díaz. Ese oaxaqueño tenía un pequeño defecto. No se quería levantar de la silla. Pero de la silla presidencial. En eso aparece Francisco Madero con su libro tan importante de la sucesión presidencial. Nuestro Durango fue el escenario de cientos de batallas. Y hay grandes héroes que nadie conoce. Y todo esto se le debemos a un artista duranguense que siendo niña y adolescente escribió cada detalle de nuestro Durango en tiempos de la Revolución. Ay, cómo me gusta cuando cuentas historias. ¿Y cómo se llama esa artista? Este artista duranguense lo invocó a llegar con su gracia a los más grandes escenarios de México y en el extranjero. Pero antes de todo su éxito como bailarina, la llevó a escribir una historia sobre la Revolución. Esta bailarina escribió una novela que muestra la tribuya realidad sobre la Revolución. Esta novela se llama Cartucho. ¡Gracias! 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 ¿Por qué una bailarina escribe poesía? Porque el poema es un acto de esperanza, y la vida, al igual que la danza, es movimiento y transformación. Mi nombre es Francisca Ernestina Moya Luna. Pero me conocen con el seudónimo de Nelly Campbell en el extranjero, y en México me conocen como Nelly Campobello. Hacía Medio Campo Durango, el 7 de noviembre de 1900. Mi infancia está plagada en las escenas de la revolución. Y decidí nombrar, por medio de la literatura, a esos personajes que no aparecen en los libros, pero son tan importantes como cualquier otro. Y de esta manera dar homenaje a los héroes. Es mi novela, Tartucho. ¡Gracias! ¡Francista! ¡Francista, hija! Aquí estoy, mami. ¿Por qué tan preocupada? Dijita hermosa, no salgas de casa. Yo voy hacia Rolera Cruz. El general que ya hizo un espitáculo a los heridos, que viene desde Torreón, necesita que nos ayude a curarlos. ¿Te acompaño? No, Francisca. Mejor tú quédate aquí. No sabemos qué cosas tan horribles se pueden ver. Yo regreso antes de que su fiesta. Mami, ¿y no ha salido nada de cartucho? No, Francisca. Yo creo que ya no va a regresar. Cartucho nunca me dijo su verdadero nombre. De los villistas, él era el hombre más fuerte y mal encarado, pero no sabía pegar botones. Un día trajo todas sus camisas a la casa y entre mi hermana Gloria y yo las remendamos. Cada vez que iba, yo me escondía debajo de la mesa. Nunca escuché su voz, más que para decir gracias o adiós. Y siempre que nos pagaba, nos dejaba más dinero. Un día lo escuchamos cantar desde su caballo, algo de amor. Su voz sonaba muy bonita y le corrió las lágrimas por los cachetes. Cuando llegaron las amenazas de que venían los carrancistas, cartucho se sentaba en la ventana de mi casa y abrazaba su treinta a treinta. Un día Gloria le limpió los mocos y como pudo, le hizo dos coletitos. Un día se escucharon chiflidos. Cartucho subió calle arriba. Se escuchaban balazos. Cartucho tiraba muchas descargas y a lo lejos se escuchaba su voz. Cuando cerraron las casas, no nos dejaron salir. Al otro día, nadie supo de Cartucho. A la otra semana, mi mamá le preguntó a José Ruiz y él le dijo, en el campamento no hay nada, pero a veces se oye a lo lejos una canción. Y esa era la que cantaba Cartucho. Ponerme en la ventana que voy a cargar. Me gusta la vida, me gusta la conexión. Si me sale el vida, me sale el amor. Y nos habitan desde nuestra canción. De la canción, me sale el amor. De la canción, me merece. Para huir, huir, todo sea tu hermano. No lo hubiera dado con ti, con verdad, todos, armados, armados, con su gente levantados y sus almas aquí, son muy descarados y muy descarados como Dios. Mi gran soldada, mi mujer, tú querés, soy como un hombre, fuerte y valiente, fuerte y valiente. Francisca, ya te he dicho que no andes jugando tan tarde en la calle, es peligroso. Coronel Ignacio. Mira, Francisca, ya te he dicho que aunque yo soy la coronela y soy respetada en todo el norte del país, a mí me puedes decir Ignacio. Gracias. Mañana partiremos para Parral y espero llegar en una semana. Gracias, Francisca. Quiero que conserves esto. Gracias, Ignacio. Cerca de una estación de tren, había un campamento viista donde la coronela Ignacia lloraba. Ella estaba enamorada del coronel de apellido Gallardo, de allá de Durango. Se sentó en su tienda a limpiar su rifle. Sin que ver, se le salió un tiro. Muy cerca estaba el coronel Gallardo. Coincidencia o no, el tiro le dio en la cabeza y cayó muerto. Han matado a Gallardo, mi general. Villa dijo, fusílenlo. La gente dijo que había sido una mujer, pero que había sido un accidente. Villa dijo, fusílenla. Al anochecer, Ignacio alcanzó a su amado después de su fusilamiento. La gente dijo, fusílenla. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!